Oye hermano mío No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su depresión tendrá que pagar Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena me lo dos días Olvídala mi hermano, olvídala Si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Ya lo digo borró mi cuenta nueva Si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva Si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva Que si un amor te dio de cruel manera Al oído borró mi cuenta nueva Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Al oído borró mi cuenta nueva Al oído borró mi cuenta nueva